Hay ojitos que roban la calma y los tuyos me la están robando y por ellos se muere mi alma, hay ojitos que me están matando ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven sus ojitos, mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos, por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando Hay ojitos, ojitos bonitos, hay bojita, bojita preciosa Yo me sueño que estoy en tus brazos, yo me sueño besando tu boca Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando Aunque tú me desprecias te quiero, tus ojitos ya me han enrujado Yo quisiera que no seas ingrata, ni te vengas conmigo a mi lado Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos me están matando, ojitos bonitos que me están matando